Y al menos 1.500 excombatientes de las FARC habrían dejado de cobrar el subsidio que el gobierno les da a la luz del acuerdo de paz porque se enrolaron en las disidencias y las bandas criminales. Expertos tienen información de que ahora estarían recibiendo sueldos entre 2 y 25 millones de pesos. Muchos exguerrilleros que se reunían con las disidencias para enrolarse de nuevo y volver a derinquir habrían dejado de cobrar el sueldo acordado entre las FARC y el gobierno porque efectivamente tomaron la decisión de abandonar la civilidad. Aproximadamente 1.500 de ellos no han retirado la consignación, la transferencia de las ayudas que les hace el gobierno a la cuenta del Banco Agrario. ¿Qué significa esto? Que al menos 1.500 entraron de nuevo, entraron a la disidencia. Luego de que la ONU reveló que más de la mitad de los guerrilleros abandonó las antiguas zonas veredales expertos confirmaron que muchos de ellos volvieron a los malos pasos por cuenta del incumplimiento estatal las amenazas a su vida y la inseguridad jurídica y que están recibiendo más plata de la que les prometió el gobierno. A los rasos, pero con experiencia en explosivos y manejo de fusiles, les ofrecen 2 millones de pesos mensuales. A algunos que fueron comandantes de Columnas, compañías de orden público, 8 millones de pesos. Y a mandos medios de las FARC, hasta 25 millones de pesos. La Agencia Nacional para la Reincorporación aseguró que no puede revelar si los excombatientes cobran o no los subsidios porque estaría violando la reserva de la información bancaria. Pero quienes estudiaron el tema tienen bien claro de dónde está pasando. En la costa pacífica nariñense, en el departamento del Chocó o en el Guaviare, se han ido para estos grupos. La FARC, por su parte, aseguró que esas denuncias son absolutamente falsas.